Música Gusto en saludarlos, bienvenido a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial TV. Siempre a través de nuestras plataformas que llegamos a cada uno de ustedes. Es diario.chile.cl, Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada y también a través de canal por cable R2 TV para la región de Antofagasta. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar un tema que yo creo es tremendamente importante. Así que atención todos los empresarios, sobre todo los que están ligados con la industria de la manufactura. El binomio manufactura y tecnología de la información, así como los datos y la analítica, están provocando la cuarta revolución industrial. Se trata de la manufactura 4.0, la cual combina tecnología de la información y tecnología operacional para crear valor en nuevas y diferentes formas, así como el flujo de información que sirve, por supuesto, para poder estar también conectado con todo lo que tiene que suceder. Hago esta introducción para poder presentarles a nuestro siguiente invitado, Marcos Illesca, gerente general de ASEXMA. Marcos, bienvenido a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y hablar un tema que hoy día, fíjate, está ocupando, yo creo que la agenda de planificación de muchas empresas, o debiera por lo menos estar ocupando la agenda de muchas empresas en nuestro país. Hablamos de la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial que se habla, y cómo esto también está afectando y va a afectar a la industria manufacturera en Chile, Marcos. Así que, un tema interesante para que desarrollemos. Sí. Yo diría que afortunadamente estamos hablando en estos momentos de manufactura 4.0. Como país nos estábamos quedando atrás. Nuestros vecinos estaban ya conversando el tema, por lo tanto nosotros nos estamos poniendo a tono con una tendencia mundial, que es la incorporación de la tecnología hacia las empresas. Por ejemplo, no hay que olvidar que cuando hablamos de manufactura .0, estamos pensando en la cuarta revolución industrial. Así es. Por lo tanto, es un gran hito dentro del desarrollo empresarial e industrial. Fíjate que uno observa alrededor de uno. Estamos en este instante en un set de televisión, cámaras, tenemos ahí nuestro cuckoo virtual, que yo le llamo, el reloj virtual, estamos con los smartphones, estamos rodeados hoy día de tecnología. Hablamos de la internet de las cosas. Así es. Vale decir, la industria de alguna u otra forma ha ido evolucionando y también se ha ido adaptando y rápidamente. Porque hablar hoy día, fíjate Marcos, tú haces hincapié en algo bien interesante. Es la cuarta revolución industrial que podríamos estar viviendo el día de hoy. Y de alguna u otra manera, en todos los procesos hay ajustes, en todos los procesos hay aprendizaje. ¿Cómo ven ustedes desde ASEXMA lo que está pasando con esta industria acá en nuestro país? Bueno, efectivamente, cada revolución tiene ajustes y aprendizaje. Hay pérdida y ganancias. Por lo tanto, hay que hacer los ajustes rápidamente. Por ejemplo, ¿qué pasa con el empleo? Que va a ser un tema respecto a la incorporación de tecnología dentro de las empresas. A ver, a juicio de muchos analistas, ¿no es cierto?, va a haber una pérdida importante de empleo. En un porcentaje de dos dígitos. Pero sin embargo, mirado desde el punto de vista de la manufactura y el sector empresarial, nosotros creemos que es la capacidad del trabajador de reconvertirse. Pero eso no se hace mágicamente. O sea, eso se hace a través de capacitación, un trabajo con los... Hay un proceso. Por cierto, hay una labor importante en las universidades. Las universidades probablemente tienen que adaptar rápidamente sus mallas curriculares, ¿no es cierto?, para pensar en 5, 10, 15 años o quizás 20 hacia adelante. Perdona, tú tocas la universidad e incorporemos también los centros de formación técnica. CFT, por supuesto. Institutos profesionales. Por supuesto. Tienen que adaptarse a formar los profesionales que vamos a necesitar ahora ya. Aquí no estamos hablando de que los vamos a necesitar en 20 años más. Así es. O sea, hoy día ya se requiere, y de hecho, recuerdo haber leído un artículo en donde se menciona que ya anualmente hay un déficit cercano, si la memoria no me falla, a 5.000 profesionales anualmente para, de alguna manera, satisfacer la demanda tecnológica que hoy día hay. No me cabe duda. Probablemente hay profesiones tradicionales, ¿no es cierto?, que van a perder relevancia o van a tener otra orientación. O sea, bueno, los médicos son un gran ejemplo, ¿no es cierto?, uno ahora va a una consulta médica, ¿no es cierto?, y el profesional te atiende con el computador. Así es, sí. Por lo tanto, el diagnóstico no es tan claro si lo hace el profesional o lo hace el sistema experto. Ese es un buen ejemplo de incorporación tecnología a una profesión que es tradicional. Probablemente lo van a tener que hacer los abogados de la misma forma, porque ya la automatización es un tema que ya está, que viene y que se va a quedar. Fíjate que, ya que pusiste el tema en la mesa, desarrollémoslo un poco más. Cuando uno de los grandes temores, obviamente, es la pérdida de puestos laborales por la automatización de estos sistemas, ¿verdad?, de trabajo, sobre todo en industrias que tal vez están más ligadas a la manufactura, esos procesos productivos ya los puedan hacer a través de la tecnología y la utilización de robots, que se está aplicando, de hecho, en otras economías. Pero aquí viene el desafío para la empresa y para todos como sociedad, como nos hacemos cargo de estas reconversiones de las que tú haces mención. Ustedes como ASEXMA, me imagino que de alguna manera con sus asociados, con la cantidad de empresas que están ahí en ASEXMA, estos temas los van conversando, hay una bajada para ver también cómo el dueño de esa empresa se hace cargo también de estos procesos que en algunos casos tal vez puede ser más traumático o menos agresivo, dependiendo de cómo se aborde. Sí. A ver, desde el punto de vista nuestro, hay tres pilares básicos en el trabajo con la empresa, que es la capacitación, la transferencia tecnológica y la implementación de tecnología. Para ello requiere evangelizar a nuestras empresas. En general, nosotros trabajamos con empresas de manufactura tradicional. Sin embargo, de acuerdo a lo que está pasando, nosotros ya estamos haciendo capacitaciones para mostrar cuál es el camino. Hay iniciativas de Corfo, en este caso, que apuntan a fortalecer lo que es la manufactura avanzada. Por lo tanto, primer paso es que los empresarios vean que es una alternativa, por ejemplo, para mejorar rentabilidad dentro de su empresa. Hay algunos datos objetivos que dicen que una empresa de manufactura avanzada logra rentabilidad 2, 3, 4, 10 quizás veces más grande que una empresa tradicional. Productividad ni hablar. Por ejemplo, hay varios pasos que son importantes, pero el empresario tiene que conocerlo en primer lugar. O sea, ese es el primer tema y ese es el primer paradigma que hay que romper. O sea, el empresario tiene que conocer que sobre la manufactura tradicional hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de dar un paso cualitativo que es la manufactura avanzada. Fíjate que, a propósito de lo que estás mencionando, se los voy a leer textual para no equivocarme con las cifras. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, las empresas utilizan estas nuevas funcionalidades en la manufactura para aumentar su eficiencia operativa a través del mantenimiento predictivo, así como mejorar también la eficiencia general de los equipos y brindar los siguientes beneficios. Disminuir 12% los tiempos de reparación, bajar los costos de mantenimiento en cerca del 30%, reducir casi el 70% de las fallas. A todas luces, no es un secreto que la manufactura 4.0 signifique un nuevo escalón en la cadena productiva. Aquí hay números, hay estadísticas que son bastante claras y elocuentes en cómo ayuda en muchos ítems la aplicación, ¿no es cierto?, y la utilización de estas tecnologías a mejorar la productividad, Marcos. Así es. Y aparte de las cifras que son duras, hay otro tema interesante que tiene que ver con lo cultural. Manufactura avanzada de alguna forma te obliga o te invita, ¿ya? Mejor, invita. Te invita, sí, te invita. Que en realidad te obliga a pensar en la posibilidad de trabajar asociativamente, ¿ya? O sea, tú necesitas a la empresa similar o tu empresa proveedora para poder integrar procesos. O sea, la manufactura 4.0 llega a ser un complemento potente o lo que le faltaba cuando hablamos de cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor se forman a través de empresas que son eficientes, que conversan entre ellas, que están conectadas, que trabajan asociativamente, que comparten procesos, que comparten información. Por lo tanto, el tema es virtuoso. Y eso es lo que, ese es el gran paradigma que tienen que romper las empresas y tienen que incorporar, ¿no es cierto?, probablemente en una primera fase no como un valor monetario, pero a la larga, ¿no es cierto?, eso es lo que va a quedar, o sea, y eso es lo que le va a dar sustentabilidad a las empresas. Ahí mencionas una, yo diría, un punto bien importante a destacar, lo hemos mencionado y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones a través de estas entrevistas en formato TV, pero también en nuestro programa en la radio, el trabajo colaborativo, el trabajo asociativo, la importancia de que el empresario entienda de que solo va a ser difícil que pueda solucionar todos los desafíos que se van presentando. Y sobre todo cuando estamos hablando de un tema como este, que es esta, como nos hacemos cargo de esta revolución industrial, desde ASEXMA, ¿cómo ustedes también incentivan este tipo de trabajos colaborativos, Marcos? Sí. El primer ejemplo lo dan los jóvenes, a través de los FabLab, por ejemplo, ¿ya? Todos estos centros colaborativos, ¿no es cierto?, que alojan principalmente en las universidades, con financiamiento Corfo. Ellos nos demuestran, ¿no es cierto?, que dos, tres, diez cabezas piensan más que una, y desde disciplinas distintas se pueden buscar soluciones para problemas puntuales. Por lo tanto, esa es la invitación, ¿no es cierto?, que nosotros le hemos hecho a nuestros empresarios, generar lugares de conversación en la cual podamos hablar de manufactura, podamos hablar de los problemas de la industria, cómo resolverlo en conjunto, cómo la solución que tú implementaste en tu empresa la puedo llevar a la mía, cómo podemos colaborar en esos espacios. Es factible, ¿ya? Pero hay un tema, ¿no es cierto?, que es clave, que es la confianza. Y la manufactura 4.0 también requiere que los empresarios, ¿no es cierto?, cultiven la confianza entre sus pares, con sus proveedores y con el mercado en general. A través de la creación de esta marca sectorial, Chile Manufactura, bueno, me imagino que hay distintos objetivos a poder alcanzar y desarrollar con esta marca sectorial. ASEXMA, por otra parte, uno de sus pilares es poder, ¿no es cierto?, facilitar también la exportación de la manufactura. Y este tema que estamos conversando el día de hoy, Marcos, de alguna u otra forma nos lleva a pensar y de alguna manera también a poder reflexionar cuando queremos nuestros productos, exportarlos. Las exigencias en los distintos mercados regionales, europeos, en China, para aquí hablar de Estados Unidos, las exigencias son cada vez más elevadas. Lo que te lleva, sin lugar a dudas, a poder siempre estar en este proceso de mejora continua. Y la utilización finalmente, y aquí yo tomo la palabra que tú mencionabas hace poco, te obliga a incorporar sí o sí estas tecnologías, hacerte partícipe de esta revolución industrial, siempre y cuando quieras seguir desarrollando y avanzando con tu negocio. Me imagino que de alguna forma lo que ustedes también van planteando y mirando desde ASEXMA, desde adentro hacia afuera, es también cómo poder potenciar estos pilares con sus asociados. Sí, la visión cada vez más global. El mercado chileno es pequeño, por lo tanto, nuestras empresas siempre están mirando hacia afuera. O sea, nosotros somos asociación de exportadores. La creación de la marca sectorial Chile Manufactura no es un accidente, es la forma que nosotros reflejamos, ¿no es cierto?, para poder salir hacia afuera. En primer lugar, Latinoamérica, que es nuestro mercado natural como manufacturero. Pero, ¿por qué no al incorporar tecnología podemos ir a mercados más sofisticados? O sea, no necesitamos desarrollar en una primera etapa autos, por ejemplo. Pero sí tenemos empresas que desarrollan cajas de cambio. Por lo tanto, es un gran tema y una gran integración al proceso productivo. Y así como esa, ¿no es cierto?, hay muchas empresas que aportan valor agregado. Por lo tanto, esa es la apuesta. O sea, para ponernos a tono con el mundo, tenemos que incorporar tecnología y las empresas definitivamente tienen que tener una visión global desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista comercial. O sea, y ese es el lugar que llega a ocupar la marca sectorial. Trabajar con las empresas para la internacionalización de nuestra manufactura. Marcos, a propósito de lo que estamos conversando con lo que pasa con la industria manufacturera en Chile, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas o obstáculos que tienen de poder terminar en convertirse en manufactureros avanzados? Bueno, hay varios temas. El económico no es menor. La reconversión de empresas de tradicional a manufactura avanzada requiere recursos, requiere inversión. Para ello hay que ocupar los elementos que están disponibles. El CORFO es un gran aliado a través de los instrumentos de preinversión e inversión posteriormente, ¿no es cierto?, una forma de que la empresa se modernice. Pero no es suficiente. Se requiere la capacitación de los trabajadores, un tema que ya habíamos conversado. Hay que utilizar los recursos existentes también. Hay que darle sentido, por ejemplo, al 1%, ¿no es cierto?, que nos permite CENSE destinar a capacitación. Perfectamente se pueden desarrollar cursos y capacitación que tenga que ver con temas de futuro. Hablábamos del trabajo colaborativo, del trabajo asociativo, que es fundamental en el tema con la empresa, y creo que es una barrera fuerte que hay que romper. Lo financiero es importante, pero lo otro es cultural. Por lo tanto, creo que hay que moverse en las dos direcciones. ¿Cuáles podrían ser, a la luz de lo que nos estás comentando, Marcos, los elementos que puedan facilitar el traspaso, ¿no es cierto?, de la industria tradicional a la manufactura avanzada? Uf, me gustaría tener la certeza de esa respuesta. A ver, yo diría que primero tiene que ver con la información. No estoy tan claro que la información esté fluyendo en forma natural hacia las empresas. Por lo tanto, es un deber de nosotros como gremio y los demás gremios que están en este tema informar a sus empresas respecto a lo que está pasando. El empresario, también tenemos que pedirle que ojalá pueda mirar más allá del día a día, y pueda tener esta visión de futuro que se nos está presentando. Por lo tanto, hay que mirar más allá de lo evidente. Lo dijimos desde el punto de vista de los mercados, no hay que mirar solamente Chile, hay que mirar el mercado global. Por lo tanto, yo diría que es más que nada una apertura de mente. Ese es el primer elemento que necesitamos para poder empezar a desarrollar estos temas y consolidar el tema. Fíjate que hay un buen punto para los dueños de empresas tradicionales que puedan estar viéndonos, escuchándonos en este momento. La incorporación de jóvenes profesionales que vienen con una visión distinta, esa sangre joven, llena de energía, de querer asumir y resolver problemas o desafíos. También creo que es importante esa interacción de las distintas generaciones al interior de las empresas, Marcos. Bueno, los jóvenes, lo colaborativo lo llevan en su ADN. Son innovadores por naturaleza, son nativos de la tecnología. Por lo tanto, creo que el aporte que pueden hacer a la empresa tradicional es indudable. El empresario debería incorporar dentro de su equipo, ¿no es cierto?, jóvenes que rompan lo generacional, que sean capaces, ¿no es cierto?, de hacer las cosas distintas y que obviamente el empresario escuche cuando alguien le plantea que las cosas se pueden hacer en forma distinta. Así es. Marcos, para ir ya finalizando nuestra conversación de hoy, tal vez entregar algunos tips desde ASEXMA para los empresarios que nos están escuchando y viendo en este instante que puedan de alguna manera ir acercándolos a esta revolución o la manufactura 4.0, Marcos. Bueno, redondeando quizás. Primero, lo importante es la información. O sea, que el empresario se informe respecto a lo que está pasando en el mundo y lo que significa, ¿no es cierto?, esta nueva revolución industrial. Ese es el primer paso. Interesante el tema de la incorporación de jóvenes a los procesos. Van a dar una mirada distinta a las empresas. La capacitación fundamental, ¿ya? Y por otra parte, no tener miedo a la tecnología. O sea, la tecnología tiene que llegar a facilitar los procesos, no entorpecerlos. Es una inversión por donde uno lo mire, ¿ya? Que no lo miren como gasto. O sea, es una gran recomendación. La tecnología mejora la productividad y puede mejorar la rentabilidad de la empresa, si es bien utilizada, si es dosificada y si es con una planificación adecuada. Manufactura 4.0, un nuevo modelo de negocio, tema que hemos desarrollado el día de hoy, junto a Marcos Illesca, gerente general de ASEXMA. Marcos, te agradezco mucho la visita el día de hoy. Gracias. Que te vaya muy bien. A ustedes, las gracias por habernos acompañado en esta sesión a través de nuestras distintas plataformas, diario.chile.cl, Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, y también a través de R2 TV, en la región de Antofagasta. Recuerden, para contactarse con nosotros, info, este correo electrónico, info.conexionempresarial.cl y también esta entrevista luego va a estar disponible en nuestra plataforma, el Facebook de Conexión Empresarial. Gracias por la sintonía. Recuerden, somos Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial TV.